Oye Meluchito, vamos a bailar Con Alicia la placa que tiene buen baile La vamos a mover Porque es puro esqueleto La quiero estremecer La quiero estremecer Mueve la cintura Alicia la placa Con gran sabosura Y como se destaca Y como se destaca Alicia la placa Como se destaca Sonaron las campanas De San Nicolás Llegó el amanecer Con el chiquichá Con el chiquichá Llegó el amanecer Sonaron las campanas De San Nicolás Sonaron las campanas De San Nicolás Con el chiquichá Sonaron las campanas Sonaron las campanas They are we five Gravity with a full energy El motivo de que nosotros pudimos irnos a esta fantástica para irnos, es que Asylex tuvo la gran importancia para que este año los Young Caritas Awards. Asylex es una joa NGO, la Asylsuchende durante su trabajo con una rentabilidad de la responsabilidad de la responsabilidad. La visión es, que cada asylsuchende persona en la ciudad, el asylverjecimiento en sus grundsos y tiene acceso a la responsabilidad de la responsabilidad. Es un equipo de 60 de los que se pueden darse a la responsabilidad. Es un equipo de 60 de los que se le darse a la responsabilidad. Es decir, que cada vez en la responsabilidad es un equipo de la responsabilidad. y un poco de la responsabilidad nos hicimos un camino a Colombia. En Bogotá, en la vida, nos hicimos el primer día de los frutos de los estrapazes y nos brimos a la ciudad a la hora. Más de 9 Mio. de personas vivían aquí por 2.600 m sobre el mar. Por eso es casi todo el año caldo y winde. Y solo ab y al soledó la soledad. En una aventura de graffititura pudimos hablar sobre las artísticas de la artística y también hubiéndose algunas de las artísticas. Como nos sentimos, nos dejaron nunca más turísticas. Max está probando hormigas, ...which is Ants. ¿Está bien? ¡Ahhh! Para que nosotros no solo tomamos café, fue a todos muy rápido. La primera vez que llegamos al 6 de la Viga y nos hicimos en camino a nuestro primer proyecto. En la mañana nos encontramos Carolina. Carolina, nuestra Besetzerin de Caritas, la sorgida para reiches y un intercambio. Con ella conocimos mucho sobre su vida en Colombia. Y luego se va a pasar. Al buscadro de un par de venezolanos flujeros. Aquí obtienen la primera ayuda como una maíz o algo de comer. Para las personas que solo queren, hay un par de buscadro para un par de buscadro. Las personas que encuentran por máximo 45 días en la comida en la comida, donde se encuentran las personas con herzblutas. Los flujeros nos dicen que las precios de un día a el día menos. Así se decidieron, un país a dejarlo. También hay un médico, el que puede financiar su familia no más. y esto en un país que siempre es uno de los reiches en Sudamérica. Los flujeros fueron 567 kilómetros de Cucuta hasta Bogotá. En un camino, para evitar que las offiziegas de la granja. En primera vez en la historia wandan más gente en Colombia en que fuera. Un gran parte de ellos son Colombianos, que ahora se vuelven a su hogar. El país es con esta situación máslos. No hay reiches definiciones ni un plan, cómo se vuelven a su hogar. Que el nuevo presidente el presidente de la migración de la migración de la migración de la migración de la migración, es aún más fácil. Parallel de la ciudad se enfrenta con interna problemas. Colombia es como un país con los más internos detribuos. Rund 8 Mio. de personas se traje. En todo lo que me parece, que la población más que el Estado se interesó, algo de hacer. Ellos ocupan a la breza, o que están disponibles para organizaciones comunitarias. Para nuestra vida, es para mí una de las heridas de la herida. El próximo día estamos a la ciudad de Bogotá para su ajá. Hoy ayuda la organización de la CNRS al diseño de género fiscal del sucio de la ciudad. Con la gente de la CNRS se realizaron a un ciudad vietable, donde se instaló de personas que se construyeron en su hogar. Los vietables son extranjeros en el ciudadano y se están donde se acercé Se trata de que los ciudadanos se pueden pagar, porque las personas se pueden pagar. Para ser seguro, se fueron también por una pasada por una pasada por la estrada con ofiziella IRS Westa. Al final de nuestro besuch fue el Diego de la biblioteca, que fue llevado por 24 años con sus propiedades. Como se ve, la Armut tiene un gran grifo de la Armut. Muchos de la Armut son solo de la Waleblech, no hay una distraña y una canalización no. Es muy problemático es que el Estado de la salud para la salud, la construcción y la infraestructura en la oficina de 500.000. Suacha pero continúa por la zona de Bogotá razonable y actualizanos de más de 1,2 millones de inviolos. También si se encuentra el anscheinamiento, que es de política, se ha dado por el valor de los trabajadores de la gente de Hoffnidad. Con estos momentos y pensamientos en el corazón, fuimos de vuelta a Bogotá. Mucha de tiempo para trabajar, nos dejó pero no. porque el siguiente día, a 4 de julio, volvimos a un poco de 10 grados de Bogotá y hicimos un camino hacia el Caribe. El siguiente stop es Baranquilla, 90% de la luz de la luz en cerca de 30 grados. El proyecto Colemad, compone de diferentes sectores, callos semeros, que podemos portar a un meio de la luz de germination. Una especie de metaphorna para referirse a un lugar, o un pertenimiento enfermo, propice a la emergencia de nuevos ideas y projets. Nos hemos sido particulares alegros porque hemos podido asistir a una asombrada general reuniendo todos los semeros que han puido entonces presentar el resultado y evolucion de sus trabajos. Esta asemblada se está ocurriendo normalmente una vez más todos los tres meses. Cada semillero trabaja a desarrollar y a construir la emancipación y la autonomización de las mujeres a través de una actividad o un área particular. Que sea por la danza, la música o un proyecto de establecimiento touristico, las mujeres se encuentran y trabajan juntos en vue de lograr los objetivos. L'un de semilleros que nous avons pu voir de plus près et qui nous a particulièrement marqué est celui opérant au sein d'une école défavorisée. Nous sommes arrivés au dernier jour du mois de la jeunesse au cours duquel des activités et événements étaient organisés au quotidien. Nous avons pu voir plusieurs ateliers tenus par les membres de Colémade qui visaient principalement la déconstruction des préjugés et des perceptions erronées à l'égard des femmes. Beaucoup parmi les bénévoles qui géraient les ateliers étaient particulièrement jeunes et nous avons été surprisées et surtout impressionnées par leur engagement, leur courage à exprimer leurs opinions malgré la pression de leur père ainsi que par leur sens du leadership. On peut en tout cas dire que notre expérience avec Colémade était un des points tournants de notre voyage en Colombie. On est un pays de la ville 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 de la ville, Carta-Chena est un beau coloniaux à l'anjou à l'anjou à la ville et ne se rappeient pas et n'était pas mal à la ville de la ville de la ville. Et nous, nous sommes en train de faire des touristes, nous nous détenons des touristes et on s'assionés d'un anjou à l'anjou à l'anjou à l'anjou à l'anjou à l'anjou à l'anjou. Sin embargo, nos dejamos de nada, el día en total de todo el día a disfrutar. Porque el día es casi casi unertrágico heis, la ciudad se hace muy bien con la Dámmería. de la ciudad de Guadalajara. Por supuesto, nos sentimos en el Tommel, lo que también ha hecho muy difícil para nuestro próximo proyecto. En comparación con Cartagena es el Carmen de Bolívar una nueva vida. Los turistas fríben así como nunca a este muy, pero también muy arme Fueckes. Las estrasas están en tan malo, que no puede transportar con autos y por eso se puede transportar un transporte de aquí. Para nosotros es unruhito, para descubrir la última oportunidad que la última vez sufrida la ciudad de Guadalajara. Esta hermosa, hermosa es con Mangos y Avocados en la ciudad de Guadalajara en los palmas y las áreas como nunca nunca. Es es al parádis, tan bien que se podía olvidar que hasta ahora, por 10 años, no alles andere als idyllisch gewesen ist. Auf einer Führung durch das vergessene Städtchen erfahren wir von Organisationen von Sembrando Paz, was auf Deutsch so viel wie Friedenssähe bedeutet, dass sich in dieser Region Gerias und Paramilitärs über Jahrzehnte hinweg erbarmungslose und blutige Kämpfe geliefert haben. Es ist das erste Mal auf unserer Reise, dass man mit uns so offen über den bewaffneten Konflikt redet. Der Konflikt, der in den 60er Jahren angefangen und offiziell erst vor zwei Jahren durch den Friedensvertrag zwischen der Regierung und der FARC beendet worden ist. Wir haben den Eindruck, wir reden hier nicht gerne über diese Zeit. Man will vergessen. Ob man auch verzeihen kann, ist eine andere Frage. Praktisch jede Familie hat mindestens ein Familienmitglied an Krieg verloren. Viele sind vertrieben worden und kämpfen bis heute darum, um ihr Land zurückzukriegen, wo in der Zwischenzeit des Staates ein internationales Grosskonzern verkauft worden ist. Für seine Bemühungen im Friedensprozess hat man dem damaligen Präsidenten Santos kurzerhand den Friedensnobelpreis verliehen. Sein Nachfolger, Ivan Duque, der seit diesem Herbst im Amt ist und einen sehr rechtskonservativen Kurs fährt, hat bereits angehündet, um grössere Teile des Vertrages neu aushandeln zu wollen. Und damit ist der sowieso schon sehr fragile Friedensprozess noch mehr in Gefahr. Am nächsten Tag bringt uns ein klappriger Chip in die abgelegene Dorfgemeinschaft Montes de Maria. Die Einheimischen kämpfen seit Jahren vergebens darum, dass die Regierung ihre Strassen erneuert. Bei schönem Wetter braucht man für diese Strecke eine halbe Stunde, bei Regen einen halben Tag. Wir hatten Glück. Im Dorf Ako sitzen wir im Kreis mit den Einheimischen und tauschen uns aus, beantworten viele neugierige Fragen über unseren ganz normalen Alltag, erzählen aber auch über Asylix und die Situation von Geflüchteten bei uns in der Schweiz. Im Gegenzug erzählen uns die Menschen von ihren Erinnerungen. Da hat es zum Beispiel eine Frau, die mit ihrem dreimonatigen Baby auf dem Rücken und ihrer zweijährigen Tochter an der Hand fluchtartig musste ihr Dorf und ihr Zuhause verlassen. Zu schlimm sind die Auseinandersetzungen zwischen den bewaffneten Truppen und den Guerillas geworden. Der Kampf um die Vormachtstellung in der für den Drogenschmuggel idealen Lage zwischen dem grossen Kartell in Medellin, am Hafen in Cartagena und der Grenze zu Panama ist gross gewesen. Jetzt setzt sie uns mit ihren mittlerweile 18 und 20 Jahre alten Kindern gegenüber. Sie alle engagieren sich für den Wiederaufbau in der Region, die Anerkennung von den Landrechten durch die Regierung und eine Erinnerungskultur, die eben auch das Prinzip vom Vergehen kennt. Der Konflikt hat die Gemeinschaft tief gespalten, das merkt man. Nicht selten ist es vorgekommen, dass Familien auseinandergerissen worden sind, die einen Mitglieder bei FARC und die andere Hälfte auf der Seite der Paramilitäre haben kämpfen müssen. Das Misstrauen untereinander ist immer noch wahrnehmbar. Und trotzdem, wenn wir diesen Leuten hier zuhören, ist kein Funken von Bitterkeit in ihrer Stimme zu erkennen. In ihren Augen erkennt man Hoffnung, das Gefühl, das Kolumbien als Nation zuerst wieder entdecken muss. Die Realität ist keine Telenovela und Kolumbien lässt sich schon gar nicht auf so ein Klischee reduzieren. Dank all diesen unterschiedlichen Projekten haben wir einen tiefen und vielschichtigen Einblick in ein Land gekriegt, wo noch viel Geduld braucht, bis alle Wunden geheilt sind. Dazu kommen neue Herausforderungen, vor denen Kolumbien entsteht. Die enorme Wirtschaftskrise in Venezuela, in der keine Besserung in Sicht ist und noch hunderttausende Flüchtlinge ins Land treiben wird, ist nur ein Beispiel. Und trotzdem, wir haben das Flugzeug zurück in die Schweiz mit einem positiven Gefühl bestiegen. Denn nicht zuletzt wegen all den zivilen Organisationen, die sich so vehement für ihre Sachen engagieren, haben wir die Hoffnung, dass es eben schon gut kommt, nicht aufzugeben. Kolumbien hat noch einen langen Weg vor sich. Und ja, es braucht Geduld. Aber solange es Menschen gibt, die sich zusammentun mit dem Gedanken, etwas Positives bewirken zu wollen, solange liegt Veränderung in der Luft und da damit eben auch Hoffnung. sind sie individuelles und schweibelt. Und da sind sie gleich наших und da sind sie zu können. Und da sind sie dann auch und das Leina Kolumbien, die König der Welt zu nennen. Que canta a ti y a mí su canción preciosa Brindo a todo lo que quiero dar A todo que está a punto de empezar A todo que está a punto de empezar